Día de compras Oh, hola, bonjour ¿Acaba que me da la compra? Por supuesto, iremos Oye, tío, ¿no puedo ir a los juguetes al coger un bebé? No quiero que vayan a los juguetes Es peligroso Mira toda esta casa Son lindas ¿No puedo ir a los juguetes? Ay, está bien, vaya con los dos Tal vez si sacamos un bebé y después lo llevamos a las vacaciones No creo que vamos a tener un bebé Por favor Ok Mira, está pequeña Me está moviendo los juguetes Móvina ya casi ¿Qué ocurrieron? Se salieron Que desorden Tal vez si A ver, a todos se desorden Oh, oh ¡Cata, no ven! No podemos ir a los juguetes por aquí O por allá No Digo que no Y su tío debería de escucharme Pero Pero Carlos Descuida No por Los juguetes No por toda la tienda Tal vez si no Pone A los juguetes por aquí No se parecen Ok Oh, hola Bonjour Acá la mentira ¿Cómo no tener miedo a sus mariposas? ¿Ven? Qué linda Por eso son Mariposas Son criaturas No se parecen Como señales Pero ¿Son mariposas? Sí Pero son mariposas Son muy reales Sí Mariposas son ¿Tío? 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 Me perdí Ay, pequeño Mariposa Y estás todo solito Eres una mariposa tan perdida Así nos encontraron Una Moto Muy especial ¿En serio? ¿Abuelo Tenía motos? Sí Por eso Zacales Tenía motos Pero ¿Cómo? ¿Lo puede llevar? No No son Reales Solo tienen que Dejarlo ahí Ah Está bien Ya casi es Navidad El Johnny No está aquí Johnny Se fue al camping Y luego Su abuelo Está acompañado Pero Johnny Lo que ocurre Johnny Se ha perdido No tenemos Nada que hacer Oh oh Catanofe Busquemos a Johnny A ver ¿Dónde está? Johnny Johnny ¿Dónde estás? ¿Está abajo de asiento? No 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 es falta Esa es tu mariposa No tenías nada que hacer Es solo una cueca Me pedí Ahora voy a estar llorando Johnny 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy Mi amigo Johnny Lo encontraste Sí Es cierto Lo conté No hay nada Que se hace Solo De más Para ser muy feliz Solo tienen que Acá Y no dejarte solo Por más Por más Por más Gracias amigo No te da miedo De las palmas Mariposa Bien Son creativas No son iguales Como parece Oh Eso lo debí Cuando soy tu fera Tan efema Sí Sí Wee Oh oh Toto No hay nada que hacer Sí Preseto Pero Pero ¿Qué vas a hacer? Solo tenía que A la una Guaito O otra Atrás El jabón Nugoto Ya está Ya terminamos A recoger El cobro rojo Así que Vamos a la casa Oh Hola Bonjour Iremos a la casa Después cuando Terminemos ahí Pues ya terminamos Así que vamos ¿A dónde van ustedes? A la casa ¿No podemos ir Al planeta Tierra? No lo escucho Y vemos El planeta Dónde va Oh El planeta Saturno Sí Pero ahí No encontramos Esta casa Oh El planeta Del sol Sí Pero ahí Hay lava Y mejor No encontramos Ahí Guau Ese tiene Muchos países Sí Vamos al Planeta Tierra Está bien Iremos al Planeta Tierra Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí Ahí Vamos Hoy Vamos A Planeta Tierra Ya llegamos Diviértete Diga Despídenme Chao Monstruos De Planeta Adiós Amigos Vení Mañana Bueno Antes Que el jabón Se rompe No tenemos Que echar Agua Si una Menta Nada ¿Qué pasó? ¿Por qué Pelea? Ah No siento Abuelo No tenemos Que pelear Es solo un jabón Hay que Dejar Agua Oye Lisa Oh Liz Venlo ¿Qué pasa? La El 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 Si Si Luisa Tenga cuidado Johnny ¿Qué pasa? ¿Qué? Ja 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 Oh Oh Catastrofe Mi jabón Saberito ¿Qué se pasó? Ah No siento Mamá Soy yo Fuimos Nosotros La verdad Fuiste Nosotros Eh Yo no fui Nada Pero Estamos Haciendo A echar Agua Pero Ya le echamos Mucha Agua Exactamente Pero No Debe Echar Agua ¿En serio? No puedo Jugar Con el Bebé Si Tengo Cuidado Todos Tome La Foto Diga Trisha Trisha Los Rainbow Coast Los L tirano Se Los Todo Los Y Todo Tato Lo Gracias.